Desde el día de mañana, las personas de la tercera edad podrán recibir ayudas del Estado. Efectivamente, mañana a partir de las 8 de la mañana a 12, de 2 a 6, en cualquier punto de supergiros del municipio de Pasto, cerca a la casa, ya podrán los beneficiarios cobrar subsidios, los de adulto mayor, hasta el 13 de agosto. Entonces, nuevamente hacemos el llamado a todos los beneficiarios del programa y a sus familias, de que por favor se acerque. Inicialmente iniciamos con el cronograma, mañana estarán los que tengan el primer apellido de la letra A, B, C y D, porque cada vez aumentamos más, para que lo hagamos de manera organizada. Dijo además que cerca de 400 personas de la tercera edad aún no han reclamado el subsidio. Es con ellos con los que no los localizamos en las direcciones y en los teléfonos que ellos al momento de inscribirse dejaron en la secretaría. Entonces, no se han comunicado, creo que ni siquiera saben que les fue otorgado el subsidio y es con ellos que vamos a empezar. Los otros es la mayoría, precisamente, no entendemos cuál es la razón por la cual no se acercan a cobrar. El promedio sigue siendo el mismo. Más de 400 adultos mayores se están quedando sin cobrar.